como ocurrió en el pasado la nueva ley electoral establece dos niveles de elecciones en el aspecto congresual está dividiendo la elección de los senadores y de los diputados y se está dando la oportunidad a los ciudadanos de escoger el senador que quiera de un partido y en la Cámara de Diputados puede elegir otro de otros partidos si así lo prefiere al aprobarse esta nueva ley electoral está entonces aclarando que el arrastre como yo lo analicé en el principio queda eliminado ya un senador no puede sentarse llevando buenos diputados para decir yo voto buenos diputados estos diputados me arrastran y con los votos de ellos que se me suman todos pues ya yo ya yo soy senador no, tiene que fajarse a buscar su voto entonces en el nivel presidencial será igual el elector tiene la opción de elegir los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de un partido diferente en los dos niveles o sea que hay una mayor representatividad dice la Junta el Senado está controlado por el PLD todo el mundo lo sabe que antes de que se fragmentara con la salida del expresidente Leónel tenía por un dominio absoluto en ambas cámaras en la alta y en la baja y eso daba lugar a que todos los temas solamente se aprobaba lo que le interesaba la agenda plereísta ahora hay necesidad de concertar y eso es lo que se busca ahora un Senado un Congreso diverso que permita que no pase como ahora que ha sido una dictadura le han aprobado a su antojo los estados de emergencia las cinco prórrogas porque los partidos los votitos que le hacían falta los dos o tres votitos ha permitido que se vendieran la gente de los diferentes partidos buenas noches un momentito un momentito aquí hay una queja de una dama ¿cuál es su queja señora? dígame estamos bien gracias a Dios ¿cuál es su queja? dígame a ver tenemos una avería con el cable que no hay cable en internet desde las ocho de la mañana ¿en qué sector? en el Estancia Abreu en el Estancia Abreu ¿en qué calle? calle G casi todo el en Sanchez casi todo el en Sanchez Abreu desde esta mañana sin cable sin internet atención a la parte administrativa aunque yo no tengo que ver con nada la parte administrativa para decirle a ustedes mi amable televidente hasta para remedio yo sé que a partir de ahora ya la administración tomó nota de eso y le estarán pues yendo a resolver eso si yo lo permito muy bien y ustedes escucharon ahí la parte administrativa entonces fíjense que le han aprobado como le ha dado la gana y supuestamente Pedro Botello después que dijo que iba a dar nombre y apellido negoció supuestamente el 30% de la AFP por la prórroga le hago un cuento trabajadores dominicanos siéntense en una mecedora de acero no de madera porque se le va a putrefactar se le va a corroer le va a caer calcoma que se llama ¿verdad? se le va a dañar no, 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 no compren una de hierro inoxidable y comiencen a mecerse ahí a esperar que le van a dar el 30% y van a llegar a la vejez y yo creo que los nietos de ustedes no van a recibir esos chenitos todavía eso es parte de tener un quórum absoluto dominando prácticamente tienen 94 diputados todo el mundo sabe que el 29 de mayo la junta aprobó la resolución 58-20 y puso la elección mediante el uso de boletas separadas por los niveles en las elecciones extraordinarias el 5 de julio para elegir a los representantes del poder ejecutivo para el periodo 2020-24 en esa resolución se establece que los resultados de la votación serán individuales y diferentes entre niveles es decir que los votos obtenidos por un partido de alianza de partido a un nivel no le serán sumados al mismo partido de alianza en restantes niveles la ley 15-19 del régimen electoral propulgada el 18 de febrero del 2019 estableció en el artículo 92 que hay cuatro niveles de elección además del presidencial el municipal incluyó el senatorial para la elección de los senadores y las diputaciones para la elección de 178 diputados por demarcación territorial y cinco diputados nacionales por acumulación de votos y siete representantes de la comunidad dominicana en el exterior antes los diputados se elegían en la misma boleta que los senadores mediante un sistema de arrastre que permitía que la votación de los candidatos a diputados se les sumara a los senadores y por eso esto último lo tenían es decir los senadores que trabajar con tener buenos diputados y mucha promoción eso era suficiente esto cambió cuando el tribunal constitucional eliminó el sistema de arrastre y la nueva ley aprobó la elección de diputados y senadores por separado independiente recuerdan ustedes que cuando Reynaldo Párez Pérez anunciaba que para las cinco principales provincias se va a permitir el arrastre yo decía ahí se concentra el 60% de los votos importantes decir si si tenemos siete millones quinientos mil inscritos ¿cuánto es el 60% de eso? multiplique ahí si buenas noches dígame un buen tiempo para ayudarle con usted si dígame lo que yo quería hablarle sobre sobre la joven Rafaelina Polanco ¿qué pasó? ¿qué usted quiere denunciar? dígame si yo quiero decir que esto es una injusticia lo que están haciendo con ella porque aparte de que ella es una mujer el grupo de policías eran hombres si ella se sintió atacada por tantas personas yo entiendo la resistión de arresto pero no es para que yo actúe como animales tampoco siete millones quinientos entonces tú decías que encontrabas que eso era un abuso lo que había lo que había pasado en contra de ella claro porque eso una cosa no tiene que ver con la otra un toque de queda que usted vaya a hacer con una persona no incluye dándole golpe ni a su madre ni a una mujer embarazada y que usted quiere arrestar a una sola persona es un arresto que tú estás haciendo si fuera legítimo pero si ellos saben que yo estaba mal en el horario que ellos hicieron lo que ellos hicieron ellos debieron de cogerlo de otra forma muy bien gracias ¿de dónde me hablo señorita? desde Filabelfia ¿de de Filabelfia? sí bueno eso llegó hasta allá gracias